hola que tal mis amigos bienvenidos a un nuevo canal por el Michel Toys el día de hoy vamos en busca de Hot Wheels a lo que es Copper vamos a pasar a Bodega Horrera y alguna farmacia a ver si es que han llegado a piezas si eres nuevo en este canal no olvides suscribirte para que nos acompañes a las demás cacerías así es que vamos a ver que nos encontramos el día de hoy aquí andamos en Copper aquí se ven cajas con juguetes con mercancía como les digo aquí me canché bien en estas cajas y es por eso que a veces ahí nos podemos encontrar lo que son algunas piezas de anemas dejen ver que hay aquí colgado a ver si hay novedades y vean Chevy Silverado Off-Road aquí ya salió pues una pisecita interesante bueno a mi gusto verdad acá está lo que es el Corvette otra vez y creo que ya fue todo amigos ya lo demás es lo mismo bueno sabíamos que es lo mismo porque está encintado pues ya tiene rato aquí estas piezas encintadas pero estas si fueron a la cosa se llama esto es pieza de las nuevas bueno no es nueva 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 pero pues no lo hayamos encontrado nosotros en en algún otro lado ven acá están las monsters acá el el de que se llama el de Mario y Bowser vamos a ver que se ve por acá compromete mira amigos les digo que aquí salen varias aquí cuando llega la mercancía pues llega en en cajas es por eso que cuando vean así cajas pues échense una no obviamente pues no nos vamos a poner a sacar todas las piezas verdad pero pues en ocasiones pueden estar por ejemplo así y pues ahí pueden ser algunas que se vean ahí están algunas de Dragon Ball Z y pues vamos a ver que que nos encontramos por aquí porque está todo regado ven acá hay varios bueno no son Hot Wheels pero vean les digo está todo regado acá está un Mercedes ya medio abierto vamos a esta pues ya trae estrellada la que es la la burbuja esta Chevy Silverado pero pues vamos a ver que que más se ve aquí en las cajitas miren mis aquí están estas figuras de Dragon Ball que es Vegeta Broly y pues Goku ven acá está el pero pues hay hay varios ven el Broly y luego acá está también lo que es este Goku Super Saiyajin lo que es el Vegeta el Super Saiyajin Azul Goku también hay con sus accesorios y acá está este Trunks también en fase Super Saiyajin estos creo son tienen piezas va para construir ahí lo que es este Zamasu Fusión y pues acá tenemos la la cabeza vean pero pues sí son son varias figurillas interesantes vean esta de Verus que es un buff de Shane Long y pues ahí está parte de de la cola pero pues sí sí están interesantes ya estuvimos aquí estoy checando algunas cajitas en esta cajita y no se ven piezas de Hot Wheels se ven más pero de Dragon Ball más piezas grandes ven dejen sacar una por ejemplo ven el Majin Buu este Majin Buu pero pues ya si es una escala más mucha más grande déjenme buscar aquí es en esta caja déjenme ver que ven esta caja déjenme estos de Dragon Ball están interesantes y todo pero pues no no son de nuestro interés les digo nosotros nos vamos buscando lo que son Hot Wheels ahí salió lo que es este Chevy Silverado colgadita allá pero pues vamos a ver si hay más piezas por aquí déjenme buscarla no 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 se ven tampoco así por por encima y aquellos son puros de de Gokuda sí sí aquellos son puros de Gokuda le agradezco amigo seguimos checando ya las cajillas y pues no no llegaron varias perdón no llegaron piezas si hay varias cajas pero pues lo único que salió fue esta esta Chevy Silverado ven así es que vamos a seguir buscando a ver qué más piezas nos encontramos interesantes por amigos ahí preguntamos a una otra trabajadora y pues nos dijo que por remodelación y pues como podemos observar si están remodelando es por eso que se ve un poco diferente aquí que no mandan pero pues ahí salió vamos a voy a correr a ver que nos encontramos de este lado pues bien amigos ahí salimos de Coppel como se fijaron llegó mercancía pero de Hot Wheels pues había sinceramente muy pocas piezas vamos a entrar aquí a lo que es la farmacia a ver si aquí sale algo es el mismo ¿verdad? si pero amigos es el las mismas piezas que de antes es que pues no no tiene caso ven aquí está el quimicuda pero por favor muchas gracias permiso aquí saliendo aquí saliendo de la farmacia pues también estaba enfrente del bodega Herrera y vamos ahí a ver que nos encontramos amigos aquí en la farmacia pues ya es lo mismo no ha llegado nada nuevo bueno en sí cuando llegan piezas llegan piezas pasadas pero pues me refiero a que no no han surtido vamos a ver que que sale aquí en bodega Herrera bueno pues aquí hay algunas piecitas pero pues creo que ya está todo escogido ven estos son de los 5 pack vamos a ver que se ve por aquí unas piezas fantasiosas aquí está este de hot wheel flames y pues les digo hot wheel rescue el batimó los batimóviles aquí falta ya lo que es uno de lamborgines y el de rápido y furioso vamos a ver que hay de piezas básicas bueno amigos aquí estamos en bodega Herrera y vean como sufre el estante de los hot wheels y aquí hay varias cajas pero pues no ninguna son de hot wheels ahí arriba pues tampoco así es que vámonos amigos porque pues no no hay nada aquí así que vámonos ven acá hay varios 5 packs de hot wheels pero pues son prácticamente las mismas piezas así es que vámonos amigos ven amigos ahorita que me puse a revisar creo que este paquete de 5 packs se ve sellado se ve nada más no sé si este así que vamos a ver si está sellado o no si amigo pues ya nos bajaron ahí esas cajitas de 5 packs y ya estaban revisadas ya estaban escogidas y pues se quedaron lo que son son 5 packs de corvette 5 packs de exóticos pero pues no son de mentiras así es que les muestro a continuación la pieza que conseguimos el día de hoy bien amigos nos pasamos a lo que es la farmacia Guadalajara y pues aquí no han llegado piezas nada más de lo que es el Kia Stinger y el Playmode me parece dejen preguntar a ver si llegaron más o solamente esos que están ahí pero bueno son esos que están ahí colgados el Kia, la Monster y el Playmode ese Playmode si se ve chido pero pues les digo tampoco de nuestro interés si son lotes más o menos nuevos pero dejen preguntar pues bien mis amigos muchas gracias por acompañarnos el recorrido que realizamos el día de como pudieron observar pues ayer entramos a lo que es la farmacia Guadalajara aquí dejo mismo, dejo caliente y pues había muy pocas piezas la verdad es por eso que ya no les mostré nada porque las únicas dos que estaban ahí colgadas pues eran las únicas que literal eran las únicas que había así es que vamos a dar paso a la pieza que conseguimos ahí en Coppel y es nada más y nada menos que esta Chevy Silverado Off-Road esta fue producida en el año del 2015 a la actualidad y la verdad el diseñador se desconoce pero vean que bonita pieza es la que tenemos aquí el día de hoy fue la única que encontramos como pudieron observar ahí en Coppel llegó mercancía y cuando llega mercancía pues llegan así en ese tipo de... de que se llama de cajas y estuvimos revisando ahí algunas cajillas así por encimita y salieron esas figuras de Dragon Ball que les mostré y a Hot Wheels pues no, no salieron la verdad salieron lo que son matchbox pero pues eran ahora sí que los los mismos que hemos visto en cacerías pasadas hablando de esta Chevy Silverado pues quiero que vean ahí aprecien sus detalles ahora sí que el color naranja y pues en la tampografía en color negro y algunos detalles en blanco acá en la parte trasera dice Hot Wheels en la batea pues prácticamente no trae herramientas o algo por el estilo lo que es acá en la parte del cofre pues trae algunos ampus en color negro y blanco, déjenme que enfoque un poco para enseñárselo en la parte delantera pues no no viene detallado solamente viene lo que es el relieve pero pues no deja de ser una bonita ya saben ahora sí, ahí está el cofre y en la parte trasera pues igual, sin detalles solamente lo que es el relieve esta pues como sabemos la encontramos ahí en Coppel tratamos de quitarle la etiqueta pero pues si nos llevamos alguna un pedazo de de el cartón aquí lamentablemente pues ya está la burbuja reventada también les digo como llegan así en cajas grandes pues se maltratan mucho las las piezas, ven está la burbuja también ya reventada pero pues muy muy buena pieza a pesar de ser la única creo que sí nos vamos pues ahora sí que contentos con esta cacería y pues como pueden observar no siempre no siempre salen buenas piezas ni piezas hoy nos encontramos solo lo que hace esta Chevy Silverado y pues tuvimos que recorrer pues ahora sí que varias tiendas para poder encontrar una sola pieza pues bien mis amigos muchas gracias por ver este vídeo si fue de tu agrado me lo sabrá aquí abajo con un like deja en la parte de los comentarios la pieza que más te haya gustado o que te llamó la atención de las que vimos ahí en las tiendas recuerda suscribirte al canal activar la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de más cacerías cuídense mis amigos recuerden que yo soy el profe Michel Toys nos vemos pronto en otro vídeo saludos a todos chao chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.